Bienvenido al infierno o así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Sistema diferente, completamente nuevo Bienvenido al infierno o así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Sistema diferente, completamente nuevo Empiezo carrera, estoy en nivel uno Viviendo el sueño, pues ya era mi turno Forjando carácter pa' ser militar El trote y pechada yo debo de aguantar Vengo del campo y empezaron a asustarme Sus palabras no van a intimidarme Bajo el sol trabajando todo el día Pensando cuando el sueño llegaría Fui seleccionado por la institución De haberlo logrado me siento mamalón Mi rama es diferente y aquí le seguimos En adiestramiento no nos rendimos Quiero ser artillero y estar en combate Eso de las armas es lo que me late Lo que se venga ahorita le chingamos Cuando menos lo esperes ya nos graduamos Bienvenido al infierno, así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Sistema diferente, completamente nuevo Bienvenido al infierno, así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Sistema diferente, completamente nuevo Vengo de abajo y vengo con todo Tuve que atorarle, no había otro modo Le batallé machín, las cosas no se dieron solas Cómo navegarle en contra de las olas No para la madriza si se me van las horas Hay de dos o te rajas o le atoras Si eres mi apodo con el que me bautizaron Soy de Veracruz por si no lo escucharon Municipio 3 Valle es mi barrio querido Desde mi amorrillo yo he sido aguerrido Logrando todo lo que siempre he querido Uniformado quiero verme vestido Ya estamos a la orden listos para cumplirla Con toda la actitud siempre bien pilas Elegir esta carrera fue mi propia decisión Una nueva experiencia, una nueva misión Bienvenido al infierno o así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Sistema diferente, completamente nuevo Bienvenido al infierno o así me dijeron Pasaste un proceso y entre tantos te eligieron Adentro cambiaron las reglas del juego Un ecosistema diferente, completamente nuevo Ahí quedo Una mapa al repertorio Especial dedicación Para el seyer Ya que el vato ahorita le anda chingando el soliestramiento Y saludos de parte del vato Para David Juan Apodado el erizo del BIN4 Para Mijangos y Martínez Y para Aret que la quiere mucho Ella sabe que rollo Y para toda su familia Zumbi LR8 DJ Rambón The Unifamily